Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Gerard Piqué y Clara Chia se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de los últimos años después de que oficializaron su relación sentimental. Pese a las críticas que reciben a diario el empresario y la joven, se han mostrado muy unidos ante las cámaras de los diferentes medios de comunicación desde que la cantante se mudó a Miami. Incluso fueron captados recientemente bastante cariñosos paseando por las calles de Barcelona. La pareja de igual manera sorprendió a más de un reportero debido a que, en medio del paseo por la capital catalana, Piqué se detuvo a realizar una diligencia en un importante edificio de esa ciudad, ubicado exactamente en la calle Paus Claris. De acuerdo con el diario Clónica Global, el fundador de Cosmos estuvo junto a su nueva novia en la Embajada de Colombia en Barcelona. Asimismo indicó que este Piqué entró mientras Clara le esperaba afuera, indicó inicialmente. Luego añadió, según hemos podido averiguar, podría tener dos finalidades, renovar alguna documentación de sus hijos que tienen nacionalidad colombiana por su madre o solicitar un visado para viajar el propio a Colombia. Tal vez con la intención de visitar a sus hijos este verano. Las Mamarazis, programa presentado por Lorena Vásquez y Laura Fá, también confirmaron que Gerard Piqué estuvo en la Embajada Cafetera junto a la relacionista pública. Sin embargo, las reconocidas periodistas españolas manifestaron que el entorno de Gerard no se ha pronunciado sobre esa visita al consulado, por lo cual recalcaron que no se sabe todavía por qué fueron hasta la oficina diplomática. Hay unas imágenes muy raras y es que los dos van a la Embajada de Colombia. Espero no estén planeando un viaje juntos a Colombia. ¡Gracias!